La tranquilidad y el descanso de la colonia Atlas de Guadalajara fue interrumpido por un asesinato que ocurrió sobre privada San Juan de Dios y Río San Juan de Dios, vía C5. A la policía de Guadalajara llegó el reporte de un ejecutado con arma de fuego al interior de la privada San Juan de Dios. A la llegada de los uniformados y paramédicos, localizaron entre automóviles a un hombre vestido con camiseta azul y shorts del mismo color, este con tres impactos de bala. Dos disparos se alojaron en la espalda y un tercero en el cráneo. Los socorristas poco pudieron hacer porque la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que solo corroboraron su muerte. Los elementos, tras confirmar la muerte del varón, decidieron acordonar el área para la búsqueda y marcación de indicios. Además, llamaron a policías investigadores del área de homicidios de la Fiscalía del Estado para la dirección de las primeras indagatorias. De acuerdo con vecinos de la cuadra, se escucharon al menos tres detonaciones y vieron ingresar a la privada un hombre que, después de los balazos, salió a toda prisa. No observaron ni escucharon alguna motocicleta o vehículo escapar del lugar, por lo que se desconoce cuál es el paradero de él o los asesinos. Por su parte, peritos del Instituto Jaliciencia de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo a sus instalaciones para su identificación y necropsia de ley. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.